Nos hemos introducido hasta lo más alto de las montañas, en el municipio de Atima Santa Bávara, un municipio productor del café, para conocer el sentir y pensar de los productores, ya que comienza la producción del café, pero con ello hay muchos problemas, uno de ellos es el mal acceso a las fincas. Los productores hacen malabares para sacar su producto a raíz del mal estado de las carreteras. La producción es muy buena, pero está atrasado, el camino está pésimo, no han arreglado las carreteras, las vías de acceso a las fincas no se han portado bien con la maquinaria, no la han mandado a reparar las calles, y la producción está buena, está lenta para madurar, pero hay buena producción. Los productores del café se lamentan, dicen que quienes más se lucran con este producto son los intermediarios, ya que son los que más ganancias hacen con el café, y ellos que lo producen son los que menos ganan. Hombre, eso está pésimo, más bien el intermediario es el que está haciendo la ganancia, porque usted mira la bolsa de valores, cierra en un precio y ellos le están dando, está demasiado, 2.800, 3.400, y las expectativas son buenas, pero los intermediarios son los que están quebrando al productor. Ya empezó a salir la producción de café, aunque ahorita es poca, pero sí, estamos esperando que ya en este mes de diciembre ya la producción sea normal, como otros años. Pues mire, para decirle, nosotros no hemos recibido ningún apoyo, porque el pequeño productor siempre lo llevan bajo la plantilla de los pies, mejor dicho, ¿verdad? Porque vienen a hablar bonito de préstamos para el productor, pero cuando uno llega a los bancos es diferente lo que allá el gerente del banco le dice a uno, que necesita escrituras, y de repente nosotros los pobres no tenemos escrituras, tenemos documentos, o a la vez tenemos fincas en tierras ejidales, ¿verdad? Que todavía no tenemos escrituras, es decir, la producción es buena, pero los precios están malos, porque nosotros estamos vendiendo café a 3.000 y hasta 3.600, y dependiendo la calidad de café, también hay otra cosa, nosotros salimos perdiendo porque el descuento que le hacen es mucho. Las carreteras están destruidas, si usted va a las fincas, están destruidas las carreteras para las fincas, entonces los carros se matan, el bolsillo del productor ya se le viene dando menos porque tienen que llevar los carros a reparación, y poco a poco el bolsillo del productor es menos y menos, debido a las carreteras, debido a las exportaciones, que quienes se quedan con la mayor tasa del dinero son los exportadores. Nosotros somos productores de hace tiempo, donde nosotros hablamos del café, la vez pasada nos tocó arreglar la calle, tuve que invertir casi los 4.000 lempiras para pagar casi el 90% del patrón del Icafé, entonces si usted ve, no es nada lo que ellos nos dan. La producción del café este año es muy buena, pero los productores tienen poco apoyo de las instituciones y del gobierno, según lo han expresado hoy. Para Hable como habla, con la cámara de Walter Molina y Alex Pineda, les informó Ángel David Muñoz.